¿Conoces la nueva variante Delta del coronavirus? La variante india del COVID-19, clasificada como variante Delta, ya se encuentra en nuestro país, específicamente en Arequipa. De acuerdo a lo reportado por las autoridades sanitarias del país, quienes pidieron reforzar los cuidados de prevención, dada su mayor capacidad de transmisión. ¿Es más peligrosa? Si bien no se ha podido confirmar que esta variante sea más letal, al causar un mayor número de contagios, provocará que el número de personas en los establecimientos de salud se eleve, quienes van a necesitar hospitalización, ingresar a cuidados intensivos y probablemente haya un mayor número de fallecidos. La variante india o Delta es un 60% más transmisible que la variante británica, que a su vez era un 50% más contagiosa que la cepa original. ¿Las vacunas protegen contra la variante Delta? Un estudio de Public Health England indicó que dos dosis de las vacunas contra el COVID-19 son altamente efectivas para prevenir la hospitalización por la variante Delta. La vacuna de Pfizer-BioNTech resultó ser un 94% efectiva contra la hospitalización después de dos dosis. La de AstraZeneca, en tanto, tuvo una eficacia del 71% tras una dosis y del 92% tras dos. En tanto, el Fondo Ruso de Inversión Directa informó que su vacuna Sputnik es la más eficaz contra la variante Delta. ¿Cuáles son los síntomas? Esta versión del coronavirus provoca más mucosidad y dolor de garganta. La tos es menos frecuente entre los infectados con la nueva variante respecto a las anteriores, al igual que la pérdida del olfato, que no aparece entre los 10 síntomas más frecuentes de esta variante. ¿Crees que esta variante pueda dar inicio a la tercera ola? ¿Crees que esta variante? 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 ¿Crees que esta